Música Órale, doña Mari Gracias Baila, doña Mari Ándale A bailar Sáquelo, sáquelo Sáquelo, sáquelo también ¡Viva! ¡Hey! Y así sigue, así sigue Fue así Bueno, señoras y señores Sáquelo, sáquelo Bien bonito, bien bonito Baila, baila Oye, toquen la bailada ¡Hey! Y ahí viene a la vuelta ¡Viene a la vuelta! ¡Viene a la vuelta! ¡Y ahí viene a todo! ¡Otra, foquita! ¡Va, va, va! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo, sáquelo, sáquelo, sáquelo! ¡Sáquelo! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando! ¡Y es bonito, bien bonito! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a acavegarla! ¡Vamos a acavegarla! ¡Y aportó como grande, con gavegarla a la cualquiera! ¡Hey! ¡Suélteme de nuevo! ¡Suéltela! ¡Suéltela papáres! ¡Que también te suena! ¡Oye! ¡Sus! 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 ¡Sus ¡Gracias! 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 ¡Gracias!